árbol de la vida así empezamos que toda la vida procede de un ancestro común donde cada ramita representa una especie y las producidas en el pasado representan la sucesión de las extintas ramas del árbol fueron una vez ramitas incipientes una conexión con el pasado el presente y el futuro una representación de todas las especies vivas y extintas con sus hermosas ramificaciones somos una evolución de aquellos que nos precedieron segunda así sí mucho mejor más o menos más o menos mucho mejor si me pongo esta luz es que depende la luz que te de loco te necesito una luz para dominarlas a todas bueno así valdrá bueno seguimos con un poquito de bio mutan estoy grabando a continuación del último capítulo que visteis y bueno pues acabamos de conocer lo que viene a ser el árbol estamos ya por la zona céntrica y bueno pues ahí ando subiendo niveles avanzando consiguiendo historias y nada que vamos del tirón tú de una habla con el lupa lupa este de silla de ruedas un labrio que tenemos aquí loco ojo que me he caído oh mira uno para rescatar prion espera 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 ojo ojo como me ha enchufado se ha congelado cosa mía se ha congelado se ha caído de auto froze ojo tenemos francotirador bueno 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 le he matado si no lo hacía no 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 me ha quitado media vida con un golpetón vale vale calma 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 la tengo yo aquí dedos rápido me llamaban quietos 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 a ver venga fuera ahhh tú eres el que ya te he pillado crack ya te he pillado para atrás para atrás para atrás recarga hay uno que me está ah aquí 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 tú eres el ganadero no crack no oh vamos madre mía niño aquí me ha dado a ver crack no sabe ni donde estoy no sabe ni donde te viene pero porque no ah vale digo porque no le pegas vamos cárgate a ese y vuelva por el jefe pa 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 vale espera que se me ha acabado el este y me ha enchufado la petereta otra tranquilo crack un par de balas echándome para atrás y conejo al ajillo oh en este lugar hay cierta serenidad se puede descansar y recorrer no necesito descansar dice que el árbol de la vida conecta todo pero porque me sigue este hombre déjame en paz bueno espérate que ahora son dos parece que está de buen humor ha oído que tienes compasión y confía en que tu naturaleza ayude a los que si que si que sube compasivo venga que que hagas lo correcto por el bien de tu conciencia venga te ayudare venga mas puntillos que hay que necesito puntitos venga véngale un tiro rápido se avecina un día brillante venga va eh eso venga 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 dejaos de distorietas va venga hemos llegado al árbol el campamento de lupa lupin siempre ha estado ahí escondido en las profundidades de las montañas vale a los pies del árbol tal me imagino que estoy cerca yo creo que estoy justo en la parte de atrás ay mia voy a dar toda la vuelta camino correcto camino correcto lo tenemos venga a ver que chapa nos va a dar ahora el menda este ve con cuidado es el campamento de lupa lupin vale y cual es el problema cual es el problemita en su casa que estamos pero porque me sigues teupri campamento de lupa lupin este no fue el que mató a nuestra madre escúchame mira como come dice ve con cuidado no vamos a ver donde esta lupa lupin loco pero donde esta este hombre y tu que quieres supone que entenderas la malicia del porky puff cuando te lo encuentres cara a cara seguirá por aqui cuando vuelvas ya pero si me sigue no sigue por aqui es que esta aqui vale vale bueno pues entiendo que que nuestro gozo no puedo vale a ver supongo que sera este camino aqui tenemos un poquito de chatarrilla toma ya satarra taruga solo para claro satarra taruga ojo vale un teleport bien nice echa la miradita bro ahi estamos veamos el sonic postizo ojo ya me sale ya me sale aqui ya me sale aqui increible vamos a darle vamos a darle lo que no esta a los escritos es un lugar bien escondido justo debajo de lo de arriba vale una nave espacial loco es eso a que la lio y me caigo llegamos no llegamos llegamos os imaginais que ahora me caigo abajo del pozo y se acabo el juego moriste definitivamente no vuelves a reaparecer a ver crack si si es una nave espacial de toda la vida oh y estos dos pero bueno faltan dos eh que pasa con ellos y este porque me sigue bueno 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 tu guata caduco se alegra de que hayas llegado tan lejos pero hay mucho que hacer ya que el fin del mundo esta presente en la mente de todos heiwebumpuye has ido por el camino con el que tienes el poder de destruir o de salvar a todos y se pregunta que haras con esa responsabilidad tu guata presiente que tu corazón late sin cesar y reconoce que la mejor forma de encontrarse es perdiéndote al servicio de los demás es muy importante que recuerdes quien eres y de donde viniste alguien que no conoce sus orígenes y su historia es como un árbol sin raíces venga me recuerdo estos tamborrosos vamos a conocer nuestra historia se supone el es el que se llama caduco ¿recuerdas? caduco dice que hay tiempo para todo y que ahora no es momento de pensar en el pasado ya que no existe ¿recuerdas el pasado? no pero ya en el momento dime quien son los bichos rojos esos quien empieza muchas cosas al final no termina ninguna si sigues haciendo el bien el bien te seguirá que me diga que quien es esos bichos rojos si el mundo acaba de verdad no habrá ningún sitio al que huir espera que tengas razón espera que tengas razón entiende que quieres decir que el viaje continúa pase lo que pase pero a nivel personal él quiere que el árbol sobreviva caduco dice que no hay un registro claro de la sucesión de eventos que cambiaron el curso de la historia y pusieron de rodillas al mundo muy fuerte ha encontrado pruebas sobre el arca informes de una crisis décadas de contaminación que calaron en el suelo y rompieron su núcleo interno la contaminación perturbó lo que ahora conocemos como energía aquí la fuerza vital que corre por todo seres vivos e inanimados le han dicho que la plaga afectó a todo a nivel genético y le dio la vuelta a nuestra percepción de la normalidad solo quienes cambiaron evitaron la extinción demostrando así que existía una posibilidad de supervivencia y renovación el barco comprende tu curiosidad por el barco al pie del árbol dice que salió a la superficie cuando el aceite atravesó la tierra un barco loco el arca precede a los días de antaño y ahora tras años de estudio de los manuales que encontró dentro cree que sabe cómo funciona el barco el barco se refiere a esta nave el arca tiene espacio para cuatro más y confía en que aplicará sabiduría a tu compasión y sabrás elegir a quién salvar si el mundo llega a su final dejará los asientos libres y eres libre de invitar a cuatro más para que se unan contigo al arca en caso de que suceda un cataclismo vale ok, asientos del arca cuando hayas completado todas las misiones de un personaje puedes ofrecerle uno de los cuatro asientos del arca tu Shifu de la tribu aliada y Kaduko ya tienen asientos pero antes piensa bien quién puede ir contigo antes de ofrecerle un asiento ya que después no podrás cambiar de opinión los personajes podrían rechazar tu invitación dependiendo de tu aura Kaduko dice que por lo que ha oído has tenido mucho ajetreo aprecia todo lo que has hecho hasta ahora pero lamentablemente le han llegado noticias urgentes de su amigo Wub que está al este Kaduko dice que aunque no conoce tus intenciones espera que ayudes a Wub Dice que te indicará la dirección correcta pero que encontrar a Wub y asegurarse de que consigue lo que necesita depende de ti vale, o sea, es decir, en plan, por lo que me están dando a entender es el sonido de la perdición inminente las premoniciones de Kaduko del desastre inminente son ciertas y hay que poner cartas en el asunto de Porkypuff Kaduko dice que Wub está preocupado porque el devoramundos del sureste empieza a intensificar sus actividades KABUBE FARHI explica que Wub está trabajando en una embarcación que surca la pringue para llegar al devoramundos pero necesita ayuda para terminarlo vale Wub, ok, ahí está Wub Kaduko sugiere que vayas al sureste lo antes posible y veas que puedes hacer para ayudar se pregunta en que andas pensando en que va siendo hora de irme menuda chapa loco, no me has dicho quienes son esos de rojo pero si es que no me respondes a mis preguntas y el hombre este porque me sigue frecuencia del narrador si crees que el narrador habla demasiado y mientras exploras puedes reducir la frecuencia al narrador le pegaba yo un chute de adrenalina a ver si por lo menos da un poquito de fácil y saco una cosilla que... que quienes son estos por favor me puedes decir que le pego un tiro eh vale, cuatro, dice que tengo cuatro pero ya hay dos que se me meten al... por qué me sigue por qué me sigue este hombre a todos lados tengo una manera de que no me siga teniamos un viaje rápido aquí, no? vale, perfecto y por qué no puedo reventar este... este no, quiero reventar al otro pero bueno, debe ser que todavía nada, no? vale, no pasa nada eh... vale, tenemos que venir aquí seguir misión donde hay un puesto rápido aquí esto no lo he conocido, no hay un puesto rápido aquí a ver, ¿puedo hacer un viaje rápido a algún lado? gracias sería de agra... ¿no puedo? ¿en serio? me lo estás diciendo en serio? que no puedo hacer un viaje rápido desde... ¿tengo que salir de aquí o qué? válgame, válgame que me siga a todos los lados ya no está que viene corre, corre, corre visita a Goop ¿dónde está Goop? allí Goop Goop es difícil ver la lejanía en la oscuridad ojo un susto me ha dado esto aquí a lo saco esto, hay que ver un luteo rápido, ¿no? sí, sí, sí ven piezas, piezas, piezas op vale tengo que entrar en el agua a ver a ver llegaremos ok llegamos, llegamos, llegamos cuidado ahí vale, Goop está por abajo pero bueno, vamos a hacer una trepadinha eso es tiene toda la pinta de estar ahí abajo como si bueno, espérate porque lo mismo está ahí arriba nada, vamos por abajo vamos por abajo venga ya no puedo subir de verdad, eh cuando se pone esto intenso vale, buenísimo venga, vamos mira, banderola banderola el otro está ahí dentro ok meadita tanto viaje en la carne de hacer meaditas no, no, no meamos continuamos vale Goop este es el que nos tiraba el tío se alegra de verte y se hace llamar Goop Goop dice que siempre fuiste ecuánime y todavía puede sentirlo Goop asegura que los recuerdos se van rápidamente somos piezas de lo que recordamos solo juntas podemos recordar la historia de ti entiende que has venido para enfrentarte a lupa luping y que es el destino que has llevado contigo desde el principio eso es dice que la catástrofe de aquel día no apagó tu bondad sí, 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 soy muy bondadoso tu vida es tuya no es la que te han contado quiero venganza ya puedo mi vida es mía no es la que me han contado no, claro, si la he vivido yo a ver, quiero venganza entiende que busques venganza por supuesto por supuesto oscureciéndote cada vez más con calma, venga o sea, aquí me pones la opción buena y aquí me pone la opción mala no se puede creer que el mundo vaya a sobrevivir se pregunta que le ocurrirá a la pringue y te da las gracias por hacer todo lo posible por despringar el charco muy bien cree que haces buena combinación con los miriath que a ambos os gusta o sea que a guizmo y a este, siendo buenos, me los pudiera llevar sabe que el ayer ya forma parte del pasado lo que haces hoy y harás mañana es lo que te motiva necesitas dejar el pasado a un lado venga, déjate, ¿qué hacemos? el puesto subacuático porque la contaminación ha hecho mella en el aislamiento de su traje te toca a ti conseguir suficiente satarra para arreglar el surca pringue puedes comenzar por el contenedor de ahí fuera caduco a ver, crack vamos a ver, el contenedor de ahí fuera esperamos por aquí vamos por aquí que la vamos a liar ya hemos hecho miradita, no hace falta echar otra a ver, entra en el túnel del alcantarillado vale, perfecto venga vamos por acá ¿por aquí? sí es por aquí venga, vamos que vimos topros lo mismo esta misión tiene que haberla hecho desde el principio pero bueno, son cosas que pasan parece que hoy va a ocurrir algo eh, 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 sube, sube, sube vale por aquí parece ser muy bien, saltamos aquí vale, hasta el final eeeh que haces con la vida? te vas a caer al final, te reviento vale, eeeh este es blanco puedes cambiar este este tiene que ser amarillo te quedan pocos movimientos y este que ser, ahí perfecto estamos drenando esto? lo estamos drenando sí señor ok por lo tanto ya podemos bajar vale, nos salen ratitas espera espera, que encima la da con crítico a ver esto era así y así, no? ahí nada, venga de gratis, sigamos eeeh aquí había que reventarlo con el puño a ver, a ver a ver vamos a ver gracias buenisima dar una más ahí está vale, al igual que te has puesto eso te lo quitas vamos, vamos madre mía, loco, que me está poniendo esto ahora vale, que aaaa vale, pues ya está ok listo, calisto uff ese doradito rico, ese doradito rico mira la cabeza de pato, loco pero bueno, pero bueno, porque estoy haciendo todo esto ahora tiene que haber hecho al principio el juego, sabes? lo que tienes es poder irte por ahí a repartir mandoble por todos lados venga, vamos venga, ahí, sube easy, ya está vámonos espera que vas a pillar que vamos a subirse mañana toma, ahí en la boca, en la boca sí, mira, como te llevo espera que recargo pero no me da tiempo toma, toma, toma toma, crack lo estás deseando no, 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 tranquilo espera que recargo venga, ya está easy chupamos, estamos rotísimos 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 vale hay que ir cosas para buscar, no? vale, por fuera, vale abre puerta buenísima iba a decir en silencio, pero que no me da tiempo que haces? que haces? a mi no me lances cosas, eh? que yo disparo más que tu vale, tu disparas, no? ah no, tu no es el que disparas tu no es el que disparas toma eh, quien dispara más rápido, quien dispara más rápido uh, que hay una torreta calma, 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 calma que venís arriba hasta luego torreta, ya? estamos todos calmados? si? espera, ves la piedra? cómetela tú casi vamos mega combo con parry buenísima nivel 19 con el parry vamos crack, venga donde estoy? aquí o aquí? aquí o aquí? vamos bateo en uno venga vamos estoy aquí por detrás flasca frusca ojo vale, 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 vale quiero hacerle un parry, quiero hacerle un parry eso como le dispara a mi bicho, eh? venga, venga, ya se acabo quería hacerle un parry, pero es que no me atacaba para mi? esto me lo llevo, que es mio un par de curillas, ahí estamos ojo aquí nada, no? nadie, nadie, nadie nada eso lo llevo pieza del surca pringue perfecto, esto imagino que será lo mismo oh, como mola, no? un cañón venga, una doradita un acumulador un no se que y uno no se cuanto perfecto oh, y uno de gratis lo huelo, lo huelo tengo tres ya, eh? acumulando voy, acumulando voy las perforaciones de toxanol en la costa hicieron que el crudo se propagara con la lluvia y contaminara tanto el agua potable como el charco los efectos duraderos que esto tuvo en la evolución de la vida salvaje fueron, hasta donde conocemos, la única razón por la que ahora existimos ok esto no es una... necesitas alinear los interruptores para que coincidan mira, que ya me vas a poner el merendenga de sitio poquísimos, venga vámonos bien, ya tenemos la carga suficiente para iniciar y activar la infraestructura ok se me olvida algo por aquí? no, no? bueno, vamos vale, tengo que ir ahora, otra vez de vuelta, no? oh buenísimo ya está aquí, crack ahora va a hacer pimpa, pumpa, pumpa, chimpa, chimpa, y listo ha conseguido que el surcapringue funcione tendrás un arpón y una red de recolección pero no tienes armadura ni lo más importante un motor con fuerza suficiente para surcar las olas hacia lugares lejanos que no me hayan tren mares en el charco que pueden bloquearte el paso o que haya que remolcar así que necesitarás un artículo vale dice que Gizmo ha diseñado un cañón para el surcapringue pero en Gizmo distraerán al triplemente atento porquipuf lo cual te dará tiempo para colocarte en posición eso significa que tendrás el privilegio de visitar a Gulp en el hundidillo venga ya está ojo que me llevo la moto puesta tu el Sonic de palo este se lleva la moto puesta en los cuantos de movimiento normal para mantenernos el surcapringue puedes potenciarlo usando el shift para personalizar el surcapringue pulsa el 4 a ver, esto está casi, pero si no lo veo difícilmente puedo subir, bueno, igual que no vamos, crack que nos llevamos el surcapringue es este la potencia no va tan rápido, eh ojo poquito cartel muchas notas en el tablón de cosas que tenían sentido cuando el agua estaba mucho más limpia muy bien antiguamente había un puerto para los barcos que se sumergían ellos también contribuyeron a que el charco se convirtiera en pringue consiguieron deberías poder encontrar venga, a encontrar cosillas ok vale, vamos a ir al punto amarillo este así para ver un poco el surcapringue de esas cosas vale, que hacemos con esto vale, usa el botón de cuerpo a cuerpo vale lo unimos y ahora que? y nos hemos quedado, ah, y me da botín ah, vale, espera lo saco vale, y me da cosas tras seguir un impacto en el ataque del enemigo el siguiente impacto infligido por un arma provoca el doble de daño ni tan mal, eh ni tan mal en la boya número uno toma, va tipo siempre vale, pues así como funciona el surcapringue pues, ya está, no escucha, me estoy oliendo, veis la cascada me estoy oliendo me estoy oliendo un pasaje secreto de la cascada, eh lo estoy viendo finalizamos con un pasaje secreto de la cascada a tope ten cuidado mira, mira, mira como se ve la cueva mira, 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 mira dependes de ti dependo de que haya que escondido bueno, 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 bueno espectacular pero como, 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 como usmeo, eh los secretos de la vida no hay nada, pero como usmeo, eh digo, si es mejor me la pongo insofacto vale, pues ya estaría descubriendo secretos, ¿no? tiene mucha más historia esto a pirarse efectivamente, a pirarse bueno, pues yo lo voy a dejar por aquí yo creo que hoy también ya está suficiente he cuido un poquito más cortito no tal como otros días pero, pero bien, está bien está bien, me mola así que, bueno, pues ya tenemos otra maquinita más otra con la que... ah, espera, espera ahora sí que podemos este está aquí tenemos esa opción o esta? esta mola más, ¿no? un buen añadido y este o sea, está esto y la parte de atrás, ¿no? perfecto vale, así ya es como más cocodrilo, ¿no? sí, 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 sí ya es como mucho más cocodrilo perfecto vale, pues siempre os ha gustado y nos vemos con más adiós, chao, chao varios tamagos no, 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 no... un cauchillo no它 no lo podemos te haz envidieni